...hubo en esas dos semanas de terror, Gato, de terror. Fue como un permiso para despedir, bueno, una cosa así. Y bueno, liberaron. Así es, así es. Yo creo que lo ha tomado así la empresa. Fijate que recién estaba acá, que me sorprendió para bien, porque veníamos, no sé si leíste hoy la nota de Morales Solá denunciando golpismo, como negando la realidad. Así es. Y hace instante, Lucas Delfino, subsecretario de gestión municipal del Ministerio del Interior, reconoce, admite, Manuel Mosca, que es uno de los dirigentes políticos más cercanos a María Eugenia Vidal, admitiendo la preocupación que tienen y trabajando en conjunto con los intendentes, que lejos de desestabilizar, están tapando y parando situaciones, como vos decís, realmente muy caóticas y preocupantes. Así es, Gato. Buen programa, Roberto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana. Vamos al inicio. Buenas noches. Bienvenidos al Estapa. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Una Argentina con pobreza cero. Una Argentina con pobreza cero. Creo que hay un maravilloso camino que hemos empezado a recorrer que nos tiene que llevar hacia ese objetivo, que es una Argentina con pobreza cero. Caminar juntos hacia pobreza cero. Argentina que camina y va a caminar cada vez más, velozmente, hacia la pobreza cero. Juntos tenemos que caminar hacia una Argentina con pobreza cero. ¡Una Argentina con pobreza cero! Una Argentina que vaya rumbo a pobreza cero. Nuestro principal compromiso es trabajar por una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero, 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 pobreza cero Mauricio Macri mintió, mintió. Mauricio Macri sabía que no iba rumbo a la pobreza cero y mintió. Mintió en campaña, siguió mintiendo luego, mintió durante mucho tiempo hasta que hoy Marcos Peña dijo, la pobreza cero es inalcanzable. Fue una promesa de campaña para que vos lo votes. En los primeros dos meses se sumaron 1.400.000 pobres. En estos días la Universidad Católica Argentina está cerrando los nuevos datos, te anticipo, está arriba de los 2 millones de pobres nuevos desde que asumió Mauricio Macri. Mauricio Macri mintió. Y lo que te venimos a decir hoy es que volvió a mentir ahora, siendo gobierno, hace dos semanas cuando vetó la ley antidespidos. Y dijo, no hace falta una ley antidespidos porque hubo muy pocos y de ahora en más no va a haber más despidos. Bueno, ¿sabés qué? Ese veto de ley antidespidos fue un permiso para despedir. Porque en un rato te voy a dar cuántos despidos hubo en los 17 días que hace que se vetó esa ley de despidos. Es un récord histórico. Fue un permiso para despedir. Mauricio Macri nos mintió nuevamente. Escuchalo cuando dijo que no hacía falta esta ley antidespidos. No hay un problema de ola de despidos masivos. Si yo pensase que esta ley que se impulsa, más allá de que fracasó en el gobierno de Dualde cuando se sancionó, ahora habría algo que nos demostrase que sería buena para los argentinos, la hubiésemos liderado y hasta presentado desde el primer día. Pero estoy convencido que la ley no es buena para los argentinos. Mauricio Macri sabía que estaba mintiendo. Mauricio Macri sabía que en ese momento estaba dando un permiso para despedir. Porque si no, no estaríamos batiendo el récord histórico de despidos en este mes de mayo. El número que te vamos a dar ahora es, ¿de cuántos despidos hubo desde que Macri vetó esta ley antidespidos hasta hoy? Y es inquietante. Es un dato que salió esta mañana en Página 12 de una consultora en la que estamos siguiendo todos. Que sale en La Nación, que sale en Clarín, que sale en El Destape. Hoy lo reveló primero Página 12. Vamos a ver este dato de cuántos despidos hubo desde que Macri, con su veto, dio un permiso para despedir. En 17 días hubo en Argentina 15.174 despidos. Consultora Tendencias Económicas. Mil despidos por día. Y te estoy hablando solamente del tipo que recibió un telegrama de despidos. No te estoy hablando del que tenía una carnicería y cerró, del que tenía una verdulería y cerró. Del tipo que es plomero y hace un mes que nadie lo llama para arreglar nada. Del tipo que es vendedor ambulante y no vende nada. De la entramado social que se está destruyendo. Porque cuando estos tipos se quedan sin laburo y dejan de consumir, entonces se caen todos los que están alrededor. Esto es solamente los empleados registrados. Y todos estos, ¿sabés qué? Son empleados privados. Los 15.174 fueron despidos privados. No es el despido de lo que él dijo que los empleados estatales eran inútiles, que era gasto. No. Esta es destrucción de riqueza. Esto es ir destruyendo el país de a poco. Cuando vos concentrás la economía tanto, entonces las empresas empiezan a pensar que no van a necesitar producir tanto porque se consume menos. Y entonces producen menos. Y para producir menos no están menos empleados. Y por lo tanto despiden. Y como el presidente con su veto le dio el permiso para despedir, nos encontramos con este récord. Mostrame la tabla que sigue para que tengan una dimensión de si es mucho o poco 15.000 despidos en dos semanas. Mirá, en el 2015, que guarda que no nos iba genial, ¿eh? Una economía que apenas crecía al 2%, hubo 1.500 despidos. Y ahora, en el mismo mes, hubo 15.174. 10 veces más despidos en estas dos semanas desde que Mauricio Macri vetó la ley. Y te puse acá 2001. Y te puse acá 2001. Fíjate, en estos 17 días de 2016, 15.174 despidos. En el mismo periodo, en la crisis de 2001, en la crisis terminal argentina, 11.223. Porque, ¿sabés qué? Porque, ¿sabés qué? En Argentina no estamos como en 2001. Por una crisis financiera como la que teníamos. Pero sí, sí, rápidamente. Sí, rápidamente. Se fracturó todo el entramado social. Y lo que vivimos hoy, a nivel social, es tan malo como lo de 2001. Por eso, cada vez que te muestro un dato de eso, te lo comparo con el 2001. Porque son peores. Porque estos datos son peores. Ese es el permiso para despedir que dio Mauricio Macri. Y así llegamos a este dato. Yo te quiero mostrar algunas empresas de las que despidieron. Pero no para acusar a nadie. Porque yo sé cuántas razones tienen hoy las empresarios, a veces, para llegar a tomar esta decisión. Pero sí para que veamos y tengamos un detalle y tengamos el dato de quiénes están despidiendo. Acá están los datos para que vos puedas confirmar el dato que te dimos. Alpargatas, 17 días, echó 20 personas. Argul, 30. Bodegas Luchesi, 21. Canale, 120. Cerámica San Juan, 70. A ver, mirá, las empresas durante varias décadas no tomaban mucho personal. O si lo tomaban por ahí, te lo echaban enseguida. Porque había crisis cada 3, 4 años. Ahora, en los últimos 13, 14 años, como no había crisis, empezaron a cuidar los recursos humanos. No los despedían así nomás. ¿Por qué los despiden ahora? Porque no tienen esperanza para el futuro, como suele decir Macri. Porque no piensan que las cosas van a mejorar. Por eso estas empresas están despidiendo gente. Vamos a mostrar otras de las empresas que despidieron personal a partir de que dio la voz de aura el presidente. Mirá. A ver, Clínica Macial, 17 personas. Metalúrgica Itar, 70. Krumberg, 56. KTM Motos, 25. Destilería Metal, 150. A ver, ¿tenés otra más de empresas? Ponela, dale. Así damos el detalle para que vean que esto no es un dato salido de cualquier lado. Securitas echó a 21. Swift echó a 9. Terminal Puerto Zárate, 50. Vialco Construcciones, 100. Biluco, 7. A ver. Hay una intención clara de despedir gente. Cuando asumió Mauricio Macri, Carlos Melconian le dijo, los números no cierran con semejante desempleo tan bajo. Tenemos que bajar el salario real. Y para yo bajar el salario real, necesito mayor desempleo. Tenemos que llegar a un desempleo del 15%. Mauricio Macri quiere más desempleo, no menos. Por eso vetó la ley de antidespidos. Y por eso llegamos acá. Mirá, hay algo que se tiene hace muchos años en Argentina, que existe en Europa y en muchos lugares, que se llama Repro, que es un plan que, cuando una empresa tiene problemas para pagar los sueldos, va al Ministerio de Trabajo y le muestra, miren mis datos, ven, no me alcanza la plata para pagar los sueldos. Me ayuda y el Ministerio de Trabajo lo ayuda. Le daba una parte de los sueldos por un tiempo hasta que la empresa se recuperaba. Bueno, yo te voy a mostrar ahora que cuando las empresas le piden al gobierno de Mauricio Macri esa ayuda para no despedir, Mauricio Macri les dice que no. Mauricio Macri les dice que no. Pidieron este plan Repro, 184 empresas en este mes, solamente 23, el gobierno se lo aceptó. Al resto, a las otras 161, Mauricio Macri le dijo, no, despida, proceda. Este desempleo que tenemos hoy, este récord de despidos, es una decisión económica y política. En estos 17 días de que Mauricio Macri dijo, vete en esa ley, no quiero una ley antidespidos, llegaste a este récord. Esta fue una decisión política. Las empresas le piden, ayúdenme, no puedo pagar si no tengo que despedir. A la mayoría, a la mayoría se les dijo que no. A ver, recordemos cuando Mauricio Macri dijo que no hacía falta una ley porque los empresarios se comprometían y él creía en su palabra. Mirálo. Este compromiso que han asumido hoy y que se seguirá incrementando en las adhesiones en los próximos días, un compromiso que tiene que ver con un momento del país donde todos tenemos que poner el hombro para poner ese país en marcha. Lo que les pido, claramente, no solo este compromiso que han asumido de conservar sus plantillas laborales por los próximos meses e incrementarlas, nosotros lo dijimos en ese momento, no hay acuerdo con empresarios. A ver, ¿por qué existe el derecho laboral? Para defender al laburante, no es un derecho que está parejo para los dos. La ley laboral, por eso había una ley antidespidos, es para defender al trabajador que siempre es el más débil en una relación laboral. No se puede cambiar una ley por una promesa del empresario. Mientras estaban los empresarios ahí reunidos, en ese momento estaban despidiendo gente. Y lo peor es que el presidente Mauricio Macri dijo que en realidad nada se arreglaba con leyes, porque si no, habría una ley para que seamos felices. Recordalo, mirá. Si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley, para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. El presidente Macri piensa que no hace falta un parlamento y por lo tanto no hace falta hacer leyes, porque dice que si no hubiera una ley para ser feliz. No, hacía falta una ley para que no ocurriera eso, para que los empresarios no despidieran, para que trataran de bajar sus costos de otra manera, pero no despidiendo gente. Y la ley se va a meter, por más que el presidente no quiera, porque ya hoy empezaron a salir fallos o cautelares tratando de frenar los despidos. Algo de eso ocurrió, ¿no? Iván, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente hubo un fallo del Juzgado Nacional Laboral. Estamos hablando concretamente del Juzgado Nacional de Trabajo. Está a cargo de la doctora Patricia Russo, que ordena la restitución por el despido sin causa de uno de los trabajadores de la Administración Nacional de Seguridad Social, más conocida como ANSES. Estuvimos hablando con el abogado que patrocina a Juan Manuel Tignanelli, que es el nombre de este abogado. Es muy, 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 muy importante, porque así como no te pudieron subir las tarifas y sacarte todo tu sueldo para pagar el gas, y la justicia le dijo, pará, no, pará, así no, también puede ser que la justicia empiece a decir, no, pará, no podemos despedir a medio país para que te cierren los números. Hay que prestar atención efectivamente a este fallo, Roberto, porque son miles y miles de los empleados despedidos del Estado. Hay que ver si esto efectivamente genera jurisprudencia. Vamos a verlo, a ver. Este primer caso es el de Juan Manuel Tignanelli, que es un trabajador, un empleado público de la ANSES, que fue despedido sin causa. Interpusimos una acción en la Justicia Nacional del Trabajo. Es algo muy sencillo. Juan Manuel era empleado público, fue despedido sin invocación de causa. Le asiste a Juan Manuel, al igual que a todo empleado público, la garantía de estabilidad propia en el empleo. Esto que quiere decir que no puede ser despedido sin una justa causa que tiene que surgir acreditada luego del trámite de un sumario administrativo previo. Esto está muy claramente explicado en el debate, en la exposición de motivos de la Constitución del 57, que es cuando se incorpora el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. habla del botín de guerra. Esta figura del nuevo gobierno que llega, toma el poder, por la vía constitucional, por la vía legal, pero toma como botín de guerra a los cargos de los empleos públicos.